Muy bien, vamos a arrancar por esta receta, que en este caso yo le hice un piononito, pero si vos querés le podés poner galletitas. A mí me pareció el pionono que es más blandito. Claro. Entonces queda mejor, así que vamos rápidamente a hacer este pionono, que va a llevar 5 huevos y 50 gramos de azúcar. Bien. Que lo vas a batir enérgicamente para que llegue a ese punto letra que siempre nombramos. Genial. Si no querés ponerle azúcar, podrías restar más o menos cada 10 gramos de azúcar, le podés poner un gramo de stevia, por ejemplo, ¿viste? Ah, mirá qué bueno eso. ¿Y queda igual el pionono? Sí, queda perfecto. Ah, mirá vos. Entonces ahí empezás a rebajar. ¿No sabés la cantidad de gente, Jime, que ya les prometí que vamos a hacer recetas sin azúcar y sin harina? Y no sabés cuánta gente lo agradeció, pero no solo por un gusto de comer sin azúcar, sino porque... Por salud. Por salud, porque muchos diabéticos están haciendo dieta keto, un montón de cosas así que está bueno. Ella piensa en los corbetones siempre, me encanta. Sí, los corbetones en sí son todos nuestros televidentes. Ella se debe a su público, ¿eh? Sí, no, pero ¿está bien o no? Está muy bien. Sí, nosotras. Que ven esas recetas y dicen, ay, cómo me gustaría hacerla, pero no puedo. Sin azúcar, perfecto. Yo pensé que sin azúcar el pionono no quedaba tan bien. Sí, sí, solo le podés, y crees lo que le ponés es la miel, sí, para que pueda enrollar. Claro. Pero si no lo vas a enrollar, podés también obviarlo, ¿verdad? Perfecto, genial. Bueno, vamos a ir ahí, porque es poca la cantidad que lleva. Le puse esencia de vainilla y a mitad de batido me ponés, Jimé, un poquito de miel. Sí, cómo no, un miel. Una cucharada de miel. Una cucharada de miel. Que si no lo vas a hacer para que quede enrolladito, no lo agregás tampoco. Claro, perfecto. Es para que quede una textura así bien aireada. Y fíjate la diferencia que cuando vos lo batís, lo batís, la incorporación de aire hace que se empieza a blanquear, se disuelve el azúcar y queda esta textura así, bien, bien aireadita que ven ahí, ¿ves? Mirá uno y otro. Divino. Cómo cambia y es el mismo producto, es impresionante. Así que esto se lo pasamos a Luchi. Hola, Luchi, ¿cómo fue tu fin? Es como que fue al gimnasio, ¿viste? El que no fue al gimnasio, que le quedó... Coneado y no coneado. Coneado y claro, exactamente. Y el que fue al gimnasio, que quedó como... Ajá, tú ni chocas. Lo venía bien a todos. Sí, sí. La chochi. La chochi. No la loco, que la verdad que... No, la loco tiene... Ese loco está... Ese loco está trabajado, ¿eh? Está trabajado y se nota. Bueno, vamos a agregar acá. Le vamos a sumar, si pusiste 50 gramos de azúcar, te pones 50 de harina, pero le vas a sacar una cucharadita y le pones una de cacao. Ah, genial. Cucharada, ¿no? Porque cucharadita. Muy bien. Ahí, mirá, es muy fácil y son productos que no tienen tanto contenido de secos, así que acá tenés cuidado. Claro, coco, eso es fundamental. Bien, pocha, bien, pocha. Ah, no cualquiera. Buen cacao, porque si no después queda como paliducho, ¿viste? Sí. Igual lo podés hacer de vainilla, pero a mí me pareció que de chocolate queda más rico. Y fíjate qué importante que es tamizar, porque quedan todos esos grumitos que si lo haces directamente sin tamiz, te va a quedar en la preparación y no lo vas a poder disolver. Igual el grumito se come, ¿no? Ahora, esto que te sobra, te lo comés. Bueno, un grumito está muy rico. Un grumito... Un agafo que tiene y come cualquier cosa. ¿Quién no se ha comido algún grumito alguna vez, no? Claro. Un grumote, qué sé yo. La pocha, no sé, él se ríe porque se acuerda de varios grumitos, grumitos, grumetes. Hoy estoy de oficio mudo, chico. Un trío de grumitos. Chico, tengo que mandar saludos a Lode Tata, que fui a comer, se come espectacular en Mar del Plata. Sí, le entré, pero muy, muy, muy lentamente. ¿Algún pescadito te clavaste? ¿Algún pescadito? Sí, todo, me clavé todo lo que había en todos lados. Y a Helados Italia, chicos. Ah, estuviste, sí, con Agos también. Con Agos Chinelli, que está con su novio, que es el dueño de la Día Cidad de Máximo. Ah, ahí sabía el dato. En la caja. Lo tiene trabajando ahí. Yo estaba facturando ahí. ¿Qué comiste ese cubano del negocio? El canoli con helado y comí el helado de San Bayón, que es como el ícono de Helados Italia, que son espectáculos. Así que, mucha cosa rica. Y vamos a ir acá, Helados Italia, acá en Buenos Aires. En Palermo. Ah, sí. Lo vamos a mandar a Rensito, que se prueben los canolis helados. Uy, qué rico. Rens o chocho, porque es re dulcero. Sí, sí, sí. No, y la verdad que se come muy bien en Mar del Plata. Muy, muy buena gastronomía. Qué lindo que se están en Mar del Plata, ¿no? Qué lindo que se están en Mar del Plata. No, no te vayas, Luchi, que voy a... Si tengo un pescarte, voy a ir. Bueno, mirá, acá estoy espatulando. Tenés que no ir sin miedo. El tema del movimiento envolvente es sin miedo, gente. Vas rapidito, con cuidado, pero no vayas despacio, porque si no se termina bajando. Perfecto. Y como siempre digo, claro. A cuatro puntas. ¿Qué este 2024? Este 2024 le vamos a aflojar a las puntas. ¿Es verdad que vas a arrancar una vida más saludable este 2024? ¿Ves esa declaración? Ya arranqué. ¿Ya arrancaste? Estoy... Sí, sí, sí. ¿Dejaste el alcohol? Dejo, chicos, parezco una alcohólica. El alcohol no se deja, chicos. Dejólo. ¿Va a dejar un par de vicios que tiene Cordeta? Sí, no, y aparte retomé a fondo todos los días el gimnasio, que no lo hacía. Ah, porque el programa me decía... Muy bien. No, no, no. Claro. No, no me creen. Bueno, listo, ya lo van a ver. Y yo me dedico al alcohol. No, 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 no. Subieron las historias cuando va al gimnasio, ¿eh? Sí, ahí se viene. Sí. Bueno, mira, ya está. Lo único que le queda acá es limpiar los bordecitos, porque esto lo que te ayuda es que no se te pegue tanto. Mirá cómo sabe Luchi que me dejó. Mirá. No, ya la que sabe, sabe. Luchi, es... Espléndida, Luchi, espléndida. Bueno, esto así como está, tenés que tener el horno precalentado a las chapas, 200 grados. Bien fuerte. Y va a estar 8 a 10 minutos. Muy poquitito, porque la cocción es por arriba y dale una miradita por abajo, porque si no tomo coloración abajo, después se te pega el papel. Genial. Así que míralo bien, lo podés rotar, se hace muy rápido y hasta lo podés tener adelantado en el freezer, chicos. Espectacular. Qué fácil y qué rápido. Buenísimo. Como base de postres es un golazo, me parece a mí. Es un golazo, la verdad que me encanta, porque además con el helado suavecito está muy bueno. Claro, porque esto vos tenés en cuenta... Quiero decir algo, perdón. Sí, mi amor. Qué bien que quedó ese pido, ¿no? Espectacular, aparte de mirar el color a chocolate, esto es lo que decíamos, de que tenga bastante cacao. El cacao que sea de calidad, porque si no después no queda perfecto, ¿viste? No, y no le queda sabor a cacao, básicamente. Claro, después vos lo veis y decís, qué paliducho me quedó y es el cacao, señores. Qué paliducho. Bueno, así como está, fíjate que te rinde un montón, porque vos vas a ir utilizando directamente lingotitos y después lo vas a ir frizando. Genial. Así que quedate tranquilo con eso y vamos a poner, fíjate, yo agarro una budinera. Sí. Porque en casa no tenés siempre... Lo podés hacer en una fuente también y directamente porcionás de ahí. Un tupper. O en copitas, donde vos quieras. Sí, también. Un tupper es bueno. Es bueno. No está mal, ¿eh? Ya está, te lo llevas. Sí, lo que pasa es que sabés que tengo, no sé si ustedes comparten cocineros, amigos y compañeros de trabajo. Un tupper es bueno. En recipientes plásticos no toma la misma consistencia a veces. Porque se derrila, porque no transmite igual el frío. Depende del frío. Ah, mirá que buen dato. Depende del freezer, pero por lo general lo que es plástico no transmite. No es buen conductor. Mejor metal o vidrio. Muy bien, muy buen consejo. Gracias, querida. Consejitos. Y ahí lo pusimos, ¿ves? Pusimos en la base. Si querés poner, no sé, tenés vainillitas en casa, cualquier tipo de galletita blandita también lo podés hacer. En este caso no se lo hicimos bien, pero si querés evitar este proceso también. O querés comprarlo también. Claro, chicos. Porque tampoco vamos a... Ahora en el verano que por ahí decís, oh, no, que fui acá. Claro, así te compras y ya lo tenés. Ya está. Y ahora le voy a sumar a la base que va a ser mi helado de dulce de leche. Tenemos dulce de leche acá y crema. Bien. Si vos querés hacerlo que sea un poco más suave, puede ser un dulce de leche para diabéticos. Ah, mirá. ¿Qué viene? Light. ¿Sabías qué viene? Entonces ahí tenés dulce de leche y crema que vos decís, quiero darme un gustito. Genial. Entonces queda bueno. Y lo que vas a hacer, vas a batirlo hasta que llegue a un punto medio cremosito como la chantilly. Genial. ¿Este es repostero, Corbe? Este es repostero, sí. Porque si vos ponés el familiar, sería blandito, lo que pasa es que se te ablanda muy rápido. Esto no va a tener gelatina, nada. Directamente así como está, va a armarse perfecto y queda espectacular. Y te haces un heladito más caserito, te digo. Facilísimo, además. Qué bueno esto. Fácilísimo. Ahí está, mirá. Ya lo tenés, ¿ves? Ya está. Y es que es fácil, es muy rápido. Sí, la papa. Esto es un recetón. Y así como está, sí, mi amor, sí, corazón de melón. Está bien Corbeta, está tranquilita. Está muy bien, está muy bien. Lo no, Corbeta está feliz. Ah, comió asado. Sí, comió asado, reflexionó el fin de... Sí, sí, mami. Es una chica que está reflexionando. Dejar el alcohol le hizo bien, ¿eh? Sí, hace bien. Chicos, paren que va a salir alguna... Me van a hacer buena fama, no, loco. No, no, pero a veces es un traguito, ¿viste? Que a veces te hace como ver las cosas más claras. Está cómoda, ¿no? O al revés. No, no, no. O no ves nada. O ves las cosas más claras. Uy, chicos, llegó el fit de la zona. Onda fit. Onda fit. Bueno, mirá, lo pusimos acá. Mira, si vos no te estás cuidando, como Jime que está dándolo todo... Sí, está cómoda acá. Está vamos a dejarla por acá. Lo que voy a hacer es sumarle... Mirá. Ah, mirá, Galguito, poneme. ¡Oh! ¡Cuidame! Le sembro. Mirá, 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 mirá. ¡Oh! Y una canaleta de sabores. Claro. Esto es para los que no tienen problema. Llená la canaleta. Es los excesos. Sí. Esto es dulce de leche familiar, que lo que va a hacer es que cuando cortes tenga, te encuentres... ¡Oh! Que en heladería o en pastelería sembrarle, llamamos a esto que no queda como mezclado. Queda entreverado la preparación. Y también le agregamos pedacitos de chocolate. ¡Oh, bueno! Con todo. O sea que no nos estamos cuidando nada. No es una mentira, chicos. ¿Sabés qué? También podrían ser tipo pedacitos de la galletita de la O. ¡Uy, sí! ¡Uy, claro! ¡Me encantó! Pedacitos de la galletita de la O. Podría ser también unas... Una chocotorta. Que también agrega con la O, las que son tipo bleas. Poco. Poco bleas. La filarmónica. ¡Sí! ¡Claro! Sí, sí, sí. Esa también, ¿eh? Esa también va muy bien. Y mirá lo que hago acá. Podés congelarlo si querés para que te quede más perfecto la capita y si no, fíjate que tiene buen cuerpo y le vas a poder poner la preparación. Le vamos a sumar queso crema. ¿Vamos a hacer una frutilla? ¡Sí! Queso crema y le pones unas dos cucharadas de azúcar impalpable y si no querés agregar azúcar, lo haces con las frutillas que en este momento están súper ricas y no hace falta agregarle. Podría ser también durazno, una... ¡Claro! Entonces le voy a poner pulpa de frutilla, que es esa frutilla que se está poniendo media machuquita. Sí. La pones acá y te va a quedar espectacular esto. Le queda un sabor divino. ¿Por qué queso crema y no crema? Yo para saber, ¿viste? Y un poco más, hasta podría ser yogur. ¡Ah! Si querés. Entonces podés usar, si querés, un yogur natural o usas un yogur de frutilla y también ahí aportás más sabor y queda buenísimo. Sí, me encanta. ¿Qué dijo Carita? El griego. Ah, el griego también. Tenés que vender la casa, tenés que vender la casa para el griego. A la vuelta de las vacas, lo haces. Mirá, ya dejó. No, ese lo quiero. Chicos, ¿qué embole el helado de yogur? ¿Qué cosa que me embola? ¿Por qué? No, chicos, yo... ¿Estás esperando un helado rico y te vas al helado de yogur? Me quiero matar. No, yo no tengo que pedir. Bueno, mi hija es fan del helado de yogur. Yo también. Para mí tiene que estar. Bueno, lo voy a hacer acá. En Brasil hay mucho helado de yogur. Sí, para mí queda riquísimo. No sé. Chicos, Paco te lo detractó. Ah, le ponemos cremita, sí. Te lo tiró abajo. ¿Me lo bajó? Paquito no es así. Le podés poner lo que quieras. Vos le das el sabor, Paquito. Pero pasa que me pongo yogur con cereales. Claro, bueno. Bueno, sobre gusto. Se picó, ¿eh? Sobre gusto, Randa, de Cristo. Y aparte, es mi receta, así que vamos a hacer de frutilla. ¡Uy! Le vamos a sumar... Se picanteó. Crema, obvio. Porque este es un frutilla, la crema. Si no querés hacerlo con crema, simplemente lo haces con yogur y te queda más tibianito. ¿Le puedo meterme pedacitos de frutilla? ¿Pedacitos de frutilla? Ahí va, ahí vamos. Ah, perdón. La loco está... La loco está... Está como la frutilla. Está como loco. No. La loco no como loco. Yo ayer con la foto que vi, dije, ¡opa la loco! Bueno, ahí ahí. Hablan mucho de esa foto. Fíjate, ya está listo. No, espectacular eso. Es muy fácil. Y acá le ponés la fruta que vos quieras. Si querés hacer mix de frutas, lo que te guste. Genial. Y así lo vamos a poner aquí dentro. Bien. Todo adentro, tuki, tuki, tuki. Y le vamos a sembrar unas frutillitas como querías. Si querés, podés poner un poquito de la mezcla. Claro. Le tiramos unas frutillis y le ponemos un poquito más. Ah, me encanta. Qué lindo, ¿eh? Me gusta encontrarme con esos tropezones. Viste que la vida no tiene que ser todo. Te tenés que sorprender. Ay, es verdad. Con algún tropezón y no, no llegás a fin de año. Mientras no sea caída, viste que te dicen, mi tropezón no es caída. No, no, olvidás. Porque viste que a veces algún tropezón te puede traer una caída. Así que no me congo. Cuidado ahí. Con la duda no. Mirá el piso. Agárrate bien. Ahí. Con la duda no tropezar demasiado. Fijate qué rendidor esto. Así como está, lo mandás al freezer ideal hacerlo de un día para el otro y si no, a la nochecita ya lo tenés. Lo haces a la mañana y a la noche esto va a estar bien congeladito. Todo depende de los freezers. Viste que hay unos freezers que son como más fuertes y otros que son, viste, que cargan más en congelar. Y también la carga que tengas en el freezer. Si el freezer está muy cargado, viste, que tenés lo que te quedó de fin de año, todo eso, bueno, ahí se va a complicar un poco más. Anda liberando el freezer. Anda liberando el freezer. Claro, viste. Este año anda liberando el freezer. Sí, sí, sí. Así como está, lo mandás, listo. Y ya lo tenés listo. Yo te digo que mucha gente ya liberó el freezer, ¿eh? Nos van a sacar los recovecos que había del freezer. Yo fui una de esas, te digo, que liberé bastante el freezer, ¿eh? Te quedaste el todo, ¿no? Sí. Sí, sí, como una limpieza de freezer. Un detox de freezer. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Salió mucho? No, bueno, fui cocinando cosas que no tenía hace un montón y, bueno, dije, vamos a cocinarla. Ah, mirá, bueno. Una receta de redes del 2020. No, vamos a ir ahí. Ahí. Bueno. Ahí, mirá, mirá, mirá. Este es un pico que se llama Saint Honoré. Saint Honoré. No, perdón, este es el de pítalos, no es el Saint Honoré. El Saint Honoré tiene, que también te sirve, ¿eh? Tiene como una B. Claro. Está como aireada, che. Esta cremita. Sí. Ahí. Pero se ve muy linda, ¿eh? Se puma afeitar, se puma afeitar, no, creo. Hay que tener muñeca, ¿eh? Para hacer eso. ¿Qué es eso? Ay, ay, eso, chiquita. ¿Qué es eso? Bueno, le voy a poner algunas frutillitas. Y si querés, mientras vamos cortando estas frutillitas, vamos a la receta, señor director. Y dale. Para el pío nono. Para el pío nono de chocolate, vamos a necesitar cuatro huevos, 30 gramos de harina, 20 gramos de miel, 10 gramos de cacao, 40 gramos de azúcar, esencia de vainilla, cantidad necesaria. Para el helado, dulce de leche, crema de leche, 300 gramos, dulce de leche repostero, 250 gramos, dulce de leche familiar y chocolate granizado, esto es opcional. Para el helado de frutilla, queso crema firme, 250 gramos, frutilla, 125 gramos, azúcar impalpable, 125 gramos, crema de leche, 250 gramos. Y para el baño, baño de chocolate blanco, 500 gramos, manteca, 250 gramos o crema chantilly y frutillas. ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde está? ¡Qué lindo! ¡Espectacular, chicos! ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno todo, che! No, 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 chicos, tiene una pinta que no se puede creer, ¿eh? Lo que me gusta es que es un postre casero, pero con una pinta como, viste, muy pro. Sí, total, totalmente. Vamos a ver si esto ya está a punto de corte. A ver, a ver, yo creo que sí, ¿eh? Para mí sí. Para mí está muy bien. Tenemos una pesiega. Sí, chicos. Le damos con fuerza, sí. ¡Dale! ¡Sí! A ver el interior. El interior va bien. Ella con un cuchillo hace más que, mirá. Claro, sí, sí, yo te lo hago todo. Mirá, mirá, mirá. ¡Oh! Mirá, mirá. Ajá. Ahí está, ¿dónde estamos? Ahí está. Le he dejado en todo, chicos. ¡Claro! ¿Qué es eso? Con esos tropezones. Es una maravilla. Frutilla y cereche. Lo querés hacer de frutilla y chocolate, lo querés hacer de sabor que quieras, cambiarlo a tu gusto. O todo de un sabor. O todo de un sabor también te va a quedar perfecto. Así que, bueno, ¿quieren probar, chicos? Sí, cómo no. Sí, qué queremos. Toma, le voy a ir repartiendo por aquí el win. Chicos. Pésatela. ¿Se moja el cuchillo, Corbe, para cortar? ¿Cómo? ¿Se moja el cuchillo? Yo lo pongo en agua caliente porque para que el corte sea más limpio y quede mucho más fácil. ¡Ah! Pero si lo tenés, todo depende también del freezer, la temperatura freezer, ¿viste? Porque a veces tenemos muy alto el freezer y hay que bajarlo un poquito porque no tiene que estar. Eso pasa muchas veces cuando comprás el hoy y después te queda como una roca. Pero tenés muy alto. Entonces, bájenlo un poquito para que les quede más como son. ¿Qué onda? ¿Cómo está eso? ¿Está rico? ¿Se deja comer? Más blandito mejor. No, está muy bien, ¿eh? ¿Está muy bien? Bueno, háganlo y manden fotos. ¡Chicos, increíble Corbetta! ¡Aplausos de pie para Corbetta! No, 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 la parte de frutilla me encantó, ¿eh? Mira, los pedacitos de frutilla para mí es la clave ahí. Mira, el máscito. El ácido con el dulce, el chocolate. Le podés poner queso más carpone. No sé, hay millones de ideas. Así que bueno, vayan creando ahí con todo esto. Totalmente. Esa es una idea y después cada uno en casa creas con lo que vas teniendo a mano. Sí. Nos vamos nosotros para estar. Espectacular.